Vamos a ver un episodio de Ario Park Los orígenes de Dead Sex Este minisaw es irreal y grosero Debido a su contenido, nadie lo debe ver Julio del 2020 Pues no me cabe duda ¡Ay! ¡Muchacho guapetón! ¿Quién es ese, muchacho guapetón? Dice, Ocio, en caso de que se agoten las de un post Gracias, Hudson Ray ¡Vean nomás! ¡Ay! ¡No sabía que yo salía! Dice, dice Neb Girarte ¡Rayos, llegué tarde! Te cambiaste de sexo, Doc Se me nota mucho Hay un par de cosas que seguro ya notaste ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, para que se vean mejor las cosotas ¡Miren, aparezco! El guitarra le pone ahí, el Jerry, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Dice, ¡Oh, veo doble! ¡Cuatro Jerrys! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a seguirle! Treñido Gracias por la buena noticia No he cagado en tres semanas La pregunta es, ¿por qué? Bueno, ¿qué ha estado comiendo? ¡Casquería! ¡Casquería! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy rica Le voy a recetar un purgante Pero medio... ¡Ve, ve, la radiografía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La radiografía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Le pone mediocre ¿Y luego qué dice ahí atrás? Dice ¡Ay, no, no puede ser! Dice Geriatra especializado Miembro útil de la sociedad Y luego Sobreviviente de doxeo ¡Ay, caramba! Ataque Duntar eludido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Los diplomas son otro pedo, güey Yo me había visto La radiografía, pero ¡Ay, güey! Los diplomas son tan Re cagados, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Ay! Tengo que darle Tengo que darle Tweet a esto, güey ¡Está cagadísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, je, je, je! ¡Ay, je, 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 je! ¡Ay! Dice Nev Girarte Como dato curioso Doom Sí mostró su radiografía Cuando se curó De la casquería Pero obviamente Lo censuró Era borroso Hudson Ryder Dice Imprímalos En su consulta Los voy a poner En mi consulta ¡Ay, je, 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 je! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver Vamos a ver Cómo sigue ¡Ay, no! Le advierto Cuando finalmente Evacue eso Puede ser muy doloroso ¿Cuán doloroso es doloroso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Dice Blue Ghost ¿Para cuándo veremos El stand-up de duda Hablando de mujeres? Yo creo que luego Blue Ghost Vamos a ponerlo En tal vez Dice Lista de tareas De oveja Baño En caso de que Se agoten las ratas Lavarlas usadas Recoger y restear Mis calzones sucios Mi tiempo en Twitter Es importante Pleb Muy importante Destacar Desatascar el baño Después de usarlo Tu sapito Doom ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! Dice Limpiarse Solo con dos ratas Por turno ¡Wey! ¡Se limpian con ratas, wey! Y ahí están Las ratas todas usadas ¡Guácala! Los calzones Del Doom En la esquina El espejo roto ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí Tu sapito Doom ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Qué cosas! ¡Ay, no! ¡Ay, déjale! Le doy un traguito a mi agua de cebada ¡Ay, no, no, no! Y luego dicen Y luego se las comen El sapito mágico Dice Reis Carlos ¡Oh, Dios! Oigan, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Oveja tiene las rodillas Todas jodidas ¡Ja, ja, 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 entiendo lo de las rodillas. Pues es que se pone de rodillas para tus aves, viejo. ¡Ay, no! Ya saben, ¿eh? Si quieren regalarle algo a Oveja, regálenle unas rodilleras. Se los va a agradecer. Dice Alice Mystery. Pero no entiendo por qué tiene las rodillas así. ¡Crapulianos! Explíquenle a nuestra querida Alice por qué Oveja tiene sus rodillitas todas raspaditas y todas gastaditas. Explíquenle. Dice Hudson Rider. ¡Amo su inocencia! ¡Amo sus errores! ¡Soy su primer ario! ¡No! ¡Ay, no! Todo el mundo aquí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué adorable! De tanto arrodillarse a rezar, obviamente. ¡Ja, ja, ja! Dice Mayor Gay Soldier. ¡Ay, no! ¡Vamos a seguirle! ¡Ay! Dice Pancito Mojado. El Oveja se baja por los chescos. Le hablan en francés. Le checan las anginas al Oveja. Así es. Ahí está la explicación. El Duma ya afuera. Nueva Ario Cueva. Prohibido los Dio. Y ahí el Duma afuera con un garrafón y suásticas mal dibujadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, güey! Dice aquí Observador. En caso de que se agoten las rodilleras. El cuadro de oveja llorando 28 años. ¿Qué decía ahí? A ver, ¿de qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? ¡Ay, Dios! A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¡Inserte dignidad aquí! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No, no manches! No, la verdad. En lugar de poner insert cerebro aquí le pusieron insert de dignidad aquí. No, no puede ser. Y oveja aquí en su retrato tiene tiene Doom. en el zapato como Woody tenía ¿Cómo se llamaba el niño de Woody? Este ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? Anthony o no me acuerdo cómo se llamaba. Andy, gracias Darth o Darth Harmony, gracias. Si en lugar de tener Andy tiene Doom. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, yo... Ah, me... ¡Bar gay de mala muerte! Esta noche bukake morenario no seas mamón. No... botellas para botellas para mascar. ¿Qué pedo? No manches que... ¡Ay, no! Var gay de mala muerte. Este, me imagino que oveja está afuera esperando al patrón, ¿verdad? ¡Ay, no! O sea, el patrón se mete a atender sus asuntos y oveja como buen minion se queda afuera esperando, ¿verdad? Me siento mejor ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Es enorme! Tiene que ser el mojón más grande que he cagado ¡Dead sex! ¡Claro! De la pata de pollo ¡Ay, no! Está buenísimo ¡Ay, no, no, no! A ver, vamos a poner este otro ¡Ay, no puede ser! ¡Sí! ¡Claro, yo la vi! Dije si esta mujer fuera para mí Perdóname que lo tenía que necesitas ¡Dura! 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 ¡Mano arriba porque tú te ves ¡Dura! Mamacita te fui crey de nivel ¡Dura! Mira cómo brilla tu piel ¡Dura! Dímelo, dímelo cómo es que ¡Dura! Yo te doy un 20 de 10 ¡Dura! 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 Tú eres la máquina la máquina del baile si no tiene a nadie vete pa' mis brazos cailes ese perfume se siente en el aire ¡Ay! ¡Se me fue la letra! ¡Me gusta cómo mueves el ram-pam-pam mi mente maquineando en un plan-plan-plan si me dejan esa curva le doy pam-pam ¿Cuál es tu receta? No sé ¡Es pa' comerte bien! ¡Me gusta cómo mueves el ram-pam-pam mi mente maquineando en un plan-plan-plan si me dejan esa curva le doy pam-pam tu belleza retumba las otras pa' la tumba ¡Ay! ¡No, macho! ¡Está buenísimo! ¡Ay! ¡Sin querer y and... ¡Ay! yo siendo una niña buena ya me hicieron perrear pillines ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Cómo le hicieron para hacerme perrear tan rápido y no fue la cheve? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Buenísimo, buenísimo! Sin duda alguna este es del canal se llama Sarchoch Sarchoch se llama el canal Sarchoch por si lo quieren ir a buscar está muy, muy bueno tiene más videos de este tipo vayan a verlos díganle díganle que lo vieron en el directo del Jerry muchas gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!